Decían que primero los pobres, pero para aprovecharse de ellos. Con Saúl Huerta, Morena lleva a diputados federales acusados de abusar sexualmente de menores. Llegamos a un encuesto económico, yo se lo voy a pagar con creencia. Cambiemos su destino. Carolina Boregard, Mario Riestra, Anateria Aranda, Humberto Aguilar Coronado y Chucho Morales tienen preparación y valores que sí te representan. Ponle un alto a Morena. Campaña a diputaciones federales de la coalición Va por México. Vota PAN